Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue vivo en la memoria de miles de mexicanos que vieron en sus canciones, en su voz, en su personalidad, en todo su ser, al mismísimo Pedro Infante. Pero, ¿de dónde surgió el mito de Antonio Pedro? Quédate en este video para que conozcas este misterio, el misterio de Antonio Pedro, el Panteón de Delicias. Cada día 15 de abril, comenzaba el peregrinar de muchas personas hacia el Panteón Municipal de Delicias, Chihuahua. Los trajes multicolores del mariachi local iban decorando bellamente la extraña y singular escena. Múltiples mujeres llegaban a ese recinto cargando entre sus manos flores, muchas flores, y la tradicional corona de difunto. Varias personas se daban cita en aquel lugar, como si el destino los uniera en ese espacio sagrado, como si existiera un elemento común para todos, y vaya que lo había. Luego, inesperadamente, la música del mariachi resonaba en el Panteón aquel, como desde hace varios años. Gente de varias partes del país, e incluso de Estados Unidos, se reunían y aún lo hacen, al pie de una de las tumbas del Área 13. Una simple y sencilla tumba, cuyo nombre grabado parece ser el de un individuo ordinario. El mariachi suena con más fuerza, y comienza a interpretar uno de los más grandes éxitos del México del ayer. Cien años. Varias personas cantan a coro y se abrazan entre sí. Otros, los más alejados derraman una lágrima, una discreta lágrima. Los individuos se miran entre sí, intentando reconocer alguna cara conocida del ayer. Se miran desconfiados unos a otros. Luego, uno de los presentes reconoce a duras penas el rostro inequívoco de un grande de la música ranchera, que se haya presente, de forma anónima, entre los invitados a esa celebración fúnebre. Y no es solo uno, al parecer son varios los grandes que se han dado cita frente a aquella lápida simple y llana. Un ligero ventarrón trae consigo una molesta polvareda que hace llorar los ojos de los presentes y por un momento olvidan la tumba aquella. Por un momento apartan sus ojos de aquel recinto donde ya se ha grabado el nombre de José Antonio Hurtado Borjón. Personaje que, aseguran los visitantes, era en realidad el popular cantante y actor Pedro Infante. Sí, el inmortal Pedro Infante, el ídolo de México. Sí es él, cuchichean entre sí algunos de los presentes, afirmando, tal vez sin tener pruebas concretas de sus señalamientos. Otros, en cambio, platicando entre sí, señalan. Era Pedrito, yo sí le creía, yo estoy convencido de que era el gran ídolo de México. Algunos otros, más aventurados, afirmaban, tenemos que solicitar al gobierno que reconozca a Antonio Pedro como Pedro Infante. En fin, todos los presentes algo tenían que decir. Las flores, las coronas y la música continúan decorando la escena aquella. Algunos fans incluso traen algunos pequeños regalos que colocan junto al nombre aquel José Antonio Hurtado Borjón. Luego, uno de los presentes se dirige al grupo aquel y en un tono triste les comenta. Hoy estamos aquí reunidos para recordar a ese gran hombre, a ese gran artista, a ese gran actor, que la vida nos acaba de arrebatar apenas hace poco. Se cometió una terrible injusticia con él. Ojalá haya encontrado paz su alma. Y a estas alturas, quizás te estés preguntando, ¿por qué decían que era Pedro Infante la persona que yacía bajo la lápida aquella? Si claramente dice allí, José Antonio Hurtado Borjón. Pues bien, es aquí donde nace el mito, es aquí donde surgen las preguntas y la falta de respuestas. Pero la historia resumida de aquel hombre, su tragedia, se puede narrar de la siguiente forma. Supuestamente, el ídolo inmortal con ese carácter enamorador, con esas múltiples relaciones fuera del matrimonio, con esos escándalos amorosos, se había logrado una fama de mujeriego. Esto, dicen algunos, sería tal vez su gran desgracia. Múltiples son las teorías, múltiples son las ideas, pero la más sonada asegura que anduvo enamorando a una mujer famosa a nivel internacional. A una mujer de belleza incomparable. A una mujer que ya tenía un dueño y que trágicamente ese dueño pertenecía a las altas esferas políticas del país, México. Cuando el político aquel se enteró del supuesto romance, la teoría popular señala que Pedro fue levantado, fue desaparecido y que en el accidente fatal de 1957 no se encontraba él presente, sino un doble a quien se le plantó la esclava de oro para darle credibilidad. Mientras el original yacía en alguna oscura celda, en algún oscuro y largo destino de dolor. Pero eso acabó misteriosamente en la década de los ochentas y ese personaje quiso retomar su vida artística. Se presentó en los escenarios como Antonio Pedro y durante años cantó, bailó, habló, gritó, igual que el ídolo de Guamuchil. Todos decían que él era Pedro. Sí, Pedro Infante. Un día la vida nos lo volvió a arrebatar, pero esta vez para siempre. Pasan las horas y lentamente el panteón aquel se va quedando vacío. La tumba aquella se va quedando sola conforme pasan las horas y los minutos. Al final del día, justo al caer el sol, se escucha un ligero viento que rompe en los árboles y parece escucharse suavemente una melodía del ídolo inmortal nocturnal. Si el video te gustó, dale click en me gusta, compártelo. Gracias por suscribirte. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Gracias. 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 Gracias.